En el vídeo de hoy te quiero enseñar cuáles son las aplicaciones más útiles que tengo en mi iPhone. Aparte de la aplicación del banco y la del transporte público. Obviamente. Así que vamos a ver cuáles son esas aplicaciones y ya os aviso de que hay aplicaciones de diferentes tipos. De deporte, entretenimiento, productividad, etc. Así que vamos a verlas. Y voy a empezar por mi pantalla de inicio, porque si habéis visto mi vídeo sobre cómo hacer una pantalla de inicio minimalista en el iPhone, ya sabréis los motivos por los cuales esta es la manera como organizo mi pantalla de inicio. Pero a pesar de que no quiero tener iconos en la pantalla de inicio, sí que tengo tres aplicaciones en la parte de abajo. Estas tres aplicaciones, una de ellas es cámara, pero os voy a enseñar las otras dos. Y voy a empezar por MyMind, que es una aplicación que me encanta, que descubrí hace unos meses y que me ayuda mucho a organizar todo el contenido que encuentro por internet, ya sean artículos, fotografías, incluso canciones que he escuchado en Spotify o en Apple Music y que quiero guardar, pero quiero guardar todas estas cosas en un mismo lugar, pues entonces todo lo guardo en MyMind. Y me parece que es como un lugar común en el que guardarlo todo, porque normalmente lo que pasa es que cuando tienes un artículo, como por ejemplo este, lo guardaría en el navegador, en favoritos o en marcadores. Luego una imagen la guardaría en la fototeca. Luego, no sé, a lo mejor una canción la guardaría en una playlist de Spotify. Pero esta es la manera de colocarlo todo en un mismo lugar. Y esta aplicación tiene un montón de funciones que no me voy a extender en explicarlas todas, pero una de las cosas que más me gustan es que para buscar cosas puedes introducir una palabra clave y te busca todas las imágenes que están relacionadas con esa palabra clave, ya sea que incorporan la palabra clave o por ejemplo que tienen, en este caso, detalles de naturaleza. Entonces me parece que para buscar información y almacenar información toda en un mismo lugar es hasta el momento la mejor aplicación que he probado. Cuando estoy navegando por internet, lo único que tengo que hacer, por ejemplo, para guardar un artículo es tocar en compartir y directamente tocar en MyMind. y ese artículo se guarda al momento. Lo mismo pasa con las fotografías, la música, etc. La siguiente aplicación que está en la lista de las aplicaciones más útiles que tengo en mi iPhone es Clue. Clue es una aplicación que te sirve para controlar el ciclo menstrual. Estuve en Swift Island a finales de agosto y esta fue una recomendación después de una charla en la que nos hablaron sobre el ciclo de la mujer y también el ciclo del hombre. Pero en este caso esta aplicación es para controlar el ciclo menstrual de la mujer. Y había probado antes otras aplicaciones, pero esta me parece muy interesante por diferentes motivos y es porque me da más insights, es decir, más información sobre, por ejemplo, mi estado de ánimo. El análisis es bastante más profundo. También puede recibir notificaciones en caso de que la aplicación note que está habiendo un cambio de ciclo. Y otra de las cosas que me gusta mucho es que al iniciar la aplicación puedes elegir si quieres compartir tus datos o no, que esto es súper importante. Y además puedes contribuir haciendo que los datos que vas a introducir a la aplicación se utilicen para hacer investigación sobre el ciclo menstrual de la mujer, que me parece que es necesario. Así que esta es otra de mis aplicaciones más útiles que tengo en mi iPhone. Kernel, además de ser la aplicación de un buen amigo mío, Nikias, es una aplicación que me he acostumbrado a utilizar y que me va súper bien. Porque aquí tienes todas las películas y series. También te puedo decir cuánto queda para tus películas y series favoritas, pero la manera como yo utilizo esta aplicación es creando listas. Y aquí podéis ver que tengo las películas que vi en 2023 y después tengo las películas que he visto de momento en 2024. Y es una manera de guardar esa lista de películas que voy viendo al cabo del año. Y después si hay personas que me recomiendan películas, las pongo dentro de esta lista de recomendaciones. Lo cual me resulta bastante útil porque muchas veces no sabes qué ver. Y entonces pues vengo aquí y busco la película. Y además, si tocas en la película y en la opción de ver, te aparecen las plataformas donde esta película o esta serie está disponible. Lo cual es también súper útil y conveniente. Porque así puedes saber pues dónde puedes verla. La siguiente aplicación es una que me sirve para cuando salgo a correr y es Strava. Strava es mi aplicación favorita ahora mismo cuando hago deporte. No utilizo la versión Plus. Ahora mismo no la estoy utilizando, aunque sí que la había utilizado antes. y es la aplicación que utilizo principalmente cada vez que salgo a correr porque es una red social que me permite mantenerme conectada con las otras personas con las que normalmente salgo a correr. Y además te permite hacer cosas artísticas como esta que hicimos el otro día en el club de running. Pero Strava está genial. Es verdad que las métricas a veces están un poco infladas. Normalmente lo que hago es utilizar el Apple Watch y entonces importar directamente la actividad a Strava. También puedes registrar directamente la actividad desde aquí sin necesidad de usar un Apple Watch. Puedes usar solamente el iPhone. Y como red social barra lugar en el que grabar todas mis rutas que hago cuando salgo a correr me parece una de las aplicaciones más útiles que he probado en ese sentido. Si has llegado hasta aquí en el vídeo y me quieres explicar cuál es la aplicación más útil que tienes en tu iPhone no se vale decir que la del banco o la del transporte. Me lo puedes dejar en los comentarios ahora. La siguiente aplicación es una aplicación súper súper útil que se llama Parcel. Esta aplicación te permite rastrear paquetes que te tienen que llegar. Normalmente cuando te están enviando un paquete te dan un número con el que puedes rastrear el paquete y ver cuándo te va a llegar. Pero normalmente tienes que entrar en la web de la empresa que te envía el paquete, etcétera, etcétera. Pues bien, esta aplicación independientemente de la empresa que te envíe el paquete tocas en el más colocas el número y automáticamente te dice cuál es la compañía de mensajería y tú le pones una descripción. Yo en este caso aquí tenía por ejemplo el iPhone 16 cuando me lo enviaron y puedes ver el historial completo del envío para saber paso a paso dónde está tu paquete. Incluso puedes abrir el mapa y verlo en el mapa y recibir notificaciones de cuándo te va a llegar ese paquete. Y si tienes varios paquetes que te van a llegar a la vez pones todos los envíos y aquí lo puedes mirar todo sin necesidad de ir una por una en las páginas web de cada una de las compañías de mensajería que te envíen el paquete. Otra aplicación muy útil que tengo en mi iPhone es la aplicación de Two Stories que lo que hace es permitirme compartir contenido en las historias de Instagram de una manera pues un poco más original o un poco más creativa. Y la manera como más utilizo esta aplicación es en YouTube normalmente vengo aquí pego la URL del vídeo que quiero compartir en las historias de Instagram y aquí lo que hace es crearme directamente la historia puedo cambiar el fondo uno de mis favoritos es este que lo que hace es coger los colores que hay dentro de la foto para entonces ponértelo como fondo. Y una vez lo tengo seleccionado solamente le doy aquí en historias y directamente se me abre la cuenta de Instagram y puedo colocar aquí esta historia con mi vídeo de YouTube normalmente lo que hago yo aquí entonces es irme a enlace y volver a añadir la URL para que las personas que están viendo la historia en Instagram puedan hacer clic e ir directamente al vídeo de YouTube. Así que esta es otra de esas aplicaciones Two Stories que me va bastante bien y que también sirve para compartir podcast texto, fotografías o incluso tweets. Otra de las aplicaciones que me resultan más útiles es una aplicación que me sirve para escuchar audiolibros y también descargar libros en PDF y esa aplicación es Everland que antes se conocía como Script y aunque esta es una aplicación de pago a mí personalmente me merece bastante la pena y también la podéis compartir con otras personas si pues tenéis familiares o amigos que acostumbran a escuchar bastantes audiolibros yo la verdad es que me he terminado unos cuantos pero lo mejor de esta aplicación o por lo que me parece que es muy útil no es solo porque tenga audiolibros sino porque también tiene ebooks en caso de que los queráis descargar en vuestro iPad o en vuestro Kindle también tiene podcast que no los he probado todavía y si queréis también podéis buscar PDF sobre temas interesantes y yo aquí pues por ejemplo tengo guardados diferentes audiolibros que estoy escuchando ahora mismo y también los puedes descargar para escucharlos en modo offline y para terminar la aplicación de la que os quiero hablar que también me resulta muy útil está relacionada también con los libros y es la aplicación de Goodreads a pesar de que no entiendo por qué no mejoran el diseño de esta aplicación porque no me acaba de gustar el diseño es una de mis aplicaciones favoritas cuando hay un libro que me interesa quiero saber si el libro ha gustado o no entonces me vengo aquí busco el nombre del libro por ejemplo este de aquí toco en el libro y aquí pues puedo ver que tiene un 3,9 sobre 5 hay 5.000 personas más de 5.000 personas que han valorado este libro tiene 452 reviews aquí debajo puedo leer las reviews y también puedo entrar en conversación con otras personas sobre el libro y además de esto en el apartado de mis libros puedo guardar los libros que quiero leer para siempre volver aquí a ellos y pues tenerlos a mano y también puedo guardar los libros que ya he leído y darles una nota de manera que tanto si quiero recomendar un libro como si me quieren recomendar un libro tengo un lugar donde guardar toda esta información y por eso la aplicación de Goodreads también me parece una aplicación muy útil de tener en mi iPhone así que estas son las 8 aplicaciones más útiles que tengo ahora mismo en mi iPhone dejadme en los comentarios si no conocíais alguna de estas aplicaciones o si hay alguna aplicación que vosotros utilizáis y que os resulta súper útil y la queréis compartir también con el resto estaré encantada de verla y como siempre nos veremos en el próximo vídeo ¡Chao!